Voy a jugarme un albur con una baraja de oro que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas que hay que saber barajear vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar no ya después de perdido quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo esperando a sota de oro te aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegue primero. Y no se agüiste pariente quitido que mejorcita las hemos deseado hay que aguantar la bala señor y arriba la laguna seca. El que no lo quiera creer que le entre a la pantera pierde dinero y mujer y hasta la porta moneda a veces llega a su casa con la camisa de fuera. y ni modo de reclamos porque yo llegué a caballo estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo perdónenme rey de copas pero yo soy de a caballo y si juegas sin malicia porque no les tienes miedo esperando a sota de oro te aparece un caballero dispense mi buen amigo es que yo llegue primero